¿Cómo se llama este programa? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz su día. Así es, antes de seguir con estos datos tan fuertes en la parte turística, en la parte del turismo en Bolivia, mando un saludo a un señor que me reconoció el día ayer en el Hotel Presidente, mando un saludo también al Hotel Presidente, muchísimas gracias. Al conserje, muchísimas gracias, vamos a estar muy pronto con él y bueno, vamos a estar sabiendo que también quien nos necesita, que nos quiere decirse, que le mando un gran saludo, muchísimas gracias ante todo. Bueno, seguimos, así es. La reducción del año pasado se reportó el ingreso de 215.745 visitantes extranjeros por carretera al país. Registrado en 2019 con una variación negativa, 1974.8% debido a que la llegada a extranjeros fue 856.310 personas, cifra que en términos absolutos representó un decremento de 640.565 visitantes. Respecto al número de viajeros extranjeros que registraron en su ingreso establecimientos de hospedaje en ciudades capitales, la señora alcanzó a 132.219. En total, desde el 2020, una cantidad mucho menor con relación al 2019, cuando ingresaron 566.350 viajeros, en términos porcentuales se presentó una disminución de menos 76.7%. Bueno, en 2019, ustedes ya saben, ya no estaba el COVID, pero sí estaban los conflictos sociales, que eso también ha debido repercutir mucho y ya los inicios del COVID también ya fue, justamente inició en el mes de diciembre en otros países, pero aquí en Bolivia ya fue para el 2020, así es, en marzo del 2020. Con relación a los hospedajes, durante el año pasado se registraron 168.774 pernotaciones de viajeros extranjeros en establecimientos varios. Cifra que mostró una disminución del 79.2%. Respecto al 2019, cuando se alcanzaron 859.935 pernotaciones. Por capital y departamentos, se observó la mayor reducción en Tarija, en Cochabamba y le sigue La Paz y Santa Cruz. Generalmente, la estimación del gasto turístico en Bolivia en 2020 alcanzó a 191.000 millones de dólares, registrándose una variación negativa del menos 77.2%, que en términos absolutos representa un decremento de 646.000 millones de dólares respecto al valor registrado en el 2019, cuando el gasto por turismo receptor fue de 837.837 millones de dólares, así es. La crisis, la baja del flujo turístico en 2020 fue alrededor de 90%, debido a que se redujeron al máximo los vuelos internacionales, se soltaron las fronteras en varios países limítrofes, y la cuarentena de 10 días que aún mantiene el país para los turistas que vienen a Bolivia. Estas medidas desaniman a los turistas que planean venir y a las empresas que envían sus clientes a Bolivia. El presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo, Jorge Arroyo, que decano de lo cual le manda un saludo, similar criterio fue expresado a este medio por el presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo, ABABIT, que es Marco Antonio Mercado, quien aseguró que en el 2019 y el año pasado, el flujo del turismo receptivo se ha reducido en un 90%, hasta un 100%. El sector no está generando el flujo de turistas extranjeros al país. En el caso del turismo interno en el 2020, también se ha reducido un 90%. De igual manera, para el presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería, Luis Sampuero, ese sector continúa muy golpeado por la crisis y hasta la fecha no se logra reactivarse. Somos un sector que está tratando de ver la luz al final del túnel. Pero tampoco se han materializado mayores apoyos económicos del gobierno para resolver graves problemas de liquidez de las empresas hoteleras, principalmente al igual que los empresarios que están en otros sectores del turismo como ser las agencias de viaje o las líneas aéreas, sostuvo. En esta línea, la presidenta de la Cámara Hotelera de la Paz, Helga Cisneros, también señaló que el flujo de turistas bajó desde el 2019. A consecuencia de los conflictos post-electorales, y se agudizó en marzo de 2020 por el cierre del 100% de los hoteles y fronteras porque hubo un 0% de flujo turístico. Y a fin de año, en noviembre, hubo poco movimiento turístico nacional. Pero en diciembre volvió a bajar por la nueva ola de la pandemia. Como resultado de esta crisis, la ocupación de habitaciones en hoteles de La Paz a finales de 2020 fue un de 3%, reveló la Ejecutiva. Frente a esta dura realidad que arrastran los operadores de agencias de viaje y hotelería, los representantes de estos sectores reclaman la mayor atención del gobierno y sobre todo las acciones concretas para este sector que tiene un alto potencial para impulsar la reactivación económica del país. Por ejemplo, el principal ejecutivo de Canotur pidió al gobierno eliminar la cuarentena de 10 días de ingreso a Bolivia. Aceptar los pasaportes bioseguros que indican que los turistas se encuentran completamente vacunados, además de la promoción constante en naciones emisoras de turismo Sudamérica y a Bolivia, así como gestiones para obtener el certificado de self-travel, de la World Travel para la certificar a Bolivia y sus departamentos y los atractivos como destinos bioseguros. Estas medidas aplicadas a corto plazo irán a volver a poner a Bolivia en el mapa internacional los destinos amigables y seguros para poder visitar en los próximos meses lo que dijo Arroyo. En tanto, el ejecutivo de las agencias de viaje precisó que mientras Bolivia continúa exigiendo un requisito como la cuarentena de 10 días, no cree que turistas o viajeros extranjeros se animen a visitar Bolivia como un destino interesante. Mercado agregó que el sector necesita que se genere políticas de promoción en lo que respecta al turismo receptivo, las cuales deben de concentrarse en mostrar al país como un destino seguro en lo que respecta al tema de COVID-19. Bolivia no se muestra en el exterior como un destino seguro. Estas gestiones tienen que ser hechas por las autoridades, lo que apuntó finalmente Helga Cisneros, a nombre de los hoteleros de La Paz, resumió que estas palabras, la dura realidad que afronta es el sector, estábamos sobreviviendo con ahorros porque no accedemos a créditos bancarios. Por ser un sector de riesgo y muchas empresas están pasándola con sus últimos ahorros. No podemos seguir esperando a que haga medidas, que no estén dando una solución real y concreta al sector, es lo que expresó. Activar la oferta interna no es suficiente. El país tiene una diversidad de sitios turísticos que requieren promoción. Operadores piden impulsar el turismo receptivo del exterior. Pese a las cifras rojas asfixian al turismo, el gobierno hace esfuerzos para activar este sector. Más de un millón de bolivianos viajaron dentro del territorio nacional en los últimos 10 meses, generando un movimiento económico de más de 167.7 millones de bolivianos. La evaluación corresponde a la viceministra de Turismo, Eliana Amporo, quien aseguró que, desde que asumió la administración de Luis Arce, en noviembre del 2020, se impulsaron diferentes acciones para reactivar a este sector. Desde la recuperación de la democracia, reactivó el flujo turístico interno en un aproximado de 1.020.000 bolivianos, así es, 1.020.000 bolivianos que han viajado dentro del territorio nacional. Estos datos han sido reportados por los gobiernos autónomos departamentales, es lo que mencionó. Según datos presentados por la funcionaria, el feriado de Semana Santo durante el mes de abril se movilizaron 132.867 personas en un promedio de tres días de estadía en los sitios turísticos del país, lo que implicó un movimiento económico alrededor de 75.000.7 millones de bolivianos. Asimismo, durante el feriado, el 6 de agosto, también se movilizó por un punto de 161.739.6 turistas. Es que es muy difícil de explicarlo y de mencionarlo porque estos números no son reales como la realidad que estamos pasando, justamente que les he mencionado anteriormente en la otra transmisión. Lo que generó un movimiento económico de 85.000 millones de dólares. O, perdón, de bolivianos. Wow, ya volván tu programa, el turismo sana tu cuerpo y ya sea feliz hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!